¡Aventura en Pánico! 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 Hola, mi nombre es Adalai Sofía Meléndez Cabrera. Tengo ocho años de edad. Represento Distrito Capital. Estoy muy emocionada por estar aquí. Primeramente le doy gracias a Dios y a Talento de Corazón por la oportunidad que me están brindando. Me siento muy contento de haber compartido con ustedes. Me quedé emocionado. Me voy a montar a caballos, a rear el ganado, a ordeñar las vacas. Para mí es bonito compartir con mis amigos que he conocido aquí en Huarico. Hay el Talento de Corazón. Me gusta cantar y me gusta tocar el patrón. Muy bien, nos pareció muy bien, muy excelente. Yo nunca he tocado animales, pero ahorita sí estoy disfrutando. Es que ustedes siempre nos tratan bien con mucho amor y cariño. Gracias a Talento de Corazón por permitirme conocer las costumbres de Llano. Yo me sentí muy bien al venir aquí a esta finca. Muy feliz, muy orgulloso por estar con ustedes. Porque voy a montar caballos, voy a ordeñar vacas. Le doy las gracias a Dios y a Corazón de Anero por darme esta gran oportunidad. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo otra vez con ustedes en una aventura en Huarico. Estoy muy emocionada porque voy a aprender a montar caballos, a rear el ganado y muchas cosas más. Yo lo sé. Bueno, yo me siento muy bien de estar compartiendo con todos ustedes, haciendo labores del Llano y defendiendo siempre nuestro folclor. Aquí montando caballos, ordeñando las vacas, arreando ganado y haciendo todas las labores. Siempre manteniéndonos firmes y defendiendo nuestro folclor llanero. De verdad que le doy gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que me ha brindado. Y a Talento de Corazón, de verdad que me he quedado sin palabras. Esta aventura en Huarico, de verdad que es hermosa. Es una experiencia muy grande. Y bueno, le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado. Y viva Talento de Corazón. Me siento muy contento de estar aquí en Talento de Corazón. El viaje me pareció excelente porque hice muchas cosas en el camino. Conocí a nuevos amigos de otros estados y me siento muy contento de estar aquí en Talento de Corazón. La experiencia de Caracas a Huarico fue excelente. Conocí muchos compañeros y me encantó eso. Me he sentido orgullosa. Mi primera vez que he venido a Huarico y he tocado muchos animales. He ordeñado una vaca y he montado caballos también. De verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí en esta finca en Huarico. De verdad que he hecho muchos amigos. Esos amigos me han enseñado a riar ganado, a ordeñar vacas, a montar caballos. Y bueno, de verdad que voy a hacer todo lo posible por ganar esta aventura aquí en Talento de Corazón. Me encuentro en la puerta de los llanos centrales, el estado Huarico, corazón de Venezuela. Tierra de gente noble y hermosos paisajes donde la música, el canto y el baile dan paso a una mágica aventura aquí en Talento de Corazón. Vengo del extra de Apure. Se avisaban a Cruzando. Estoy muy feliz por estar aquí en Corazón de Anero, por haber quedado seleccionado. Estoy muy feliz por tener esta aventura en Huarico. Yo nunca había venido. Le doy muchas gracias a Dios primeramente y a toda mi gente hermosa de allá de Apure que me está apoyando. Me encantó esta aventura Huarico. Toqué a los animales. Nunca había montado caballos. Nunca había ordeñado vacas. Y bueno, me sentí muy orgullosa de estar aquí nuevamente. Mi experiencia desde que llegué fue maravillosa. Jugué, canté, bailé. Aparte de bailar joropo, me gusta montar caballos, ordeñar vacas, arriesgar el ganado. Los productores han sido muy buenos conmigo y me siento muy contento. Gracias a Talento de Corazón por esta oportunidad. La experiencia en el autobús fue muy hermosa. Le doy gracias al chofer. Me han tratado muy bien aquí. Bueno, me gustaría ir a esos campos que están aquí en Huarico, muy hermosos. Le doy gracias a Corazón Llanero y a Dios por esta oportunidad que me están brindando de estar aquí en Huarico. Cuando vi que estaba seleccionada en Talento de Corazón a la semifinal, me sentí muy orgulloso y alegre. Y vine en el autobús con los amiguitos y estoy muy contento de estar aquí en Huarico porque me gusta mucho. Esta experiencia para mí es algo inolvidable. He aprendido a riar el ganado, montar a caballo. He aprendido a cantar a la vaca cuando la estoy ordeñando. Nube de agua, nube de agua, nube de agua. Estoy muy feliz de estar aquí, aquí en Huarico, Corazón del Llano. Mis amigos me han enseñado muchas experiencias y me sentí muy bien cuando estaba aleando, ordeñando. Y me gustó esta experiencia que me ha dado Talento de Corazón. Me gusta montar a caballo desde el día que llegué aquí. Me siento muy feliz, emocionada de estar aquí presentando mi talento y el apoyo que me están brindando. Le doy gracias a Dios por estar aquí presentando todo mi talento y mi apoyo. Gracias. Hola, mi gente de Venezuela. Le mando un saludo a toda la gente de ella que me está viendo. Esta experiencia acá en Talento de Corazón en la primera gala, la aventura Huarico, ha sido... Bueno, no tengo ni siquiera palabras. Y le mando un saludo a mis productoras favoritas, Giskeli y Rosalbé, y a mi maquillador favorito, Edgar Torres. Mi experiencia desde que llegué de Caracas a Huarico ha sido muy bonita porque he hecho muy nuevos amigos. He tocado animales, he visto las flores. Mi primera experiencia fue aquí en Talento de Corazón porque yo nunca había montado caballo. El cambio de clima ha sido muy fuerte para mí porque mi tierra es un lugar muy frío. Y gracias a Talento de Corazón. Estoy agradecido con el programa Talento de Corazón y estaré aquí parado para demostrarle a toda la gente del Táchira que puedo ganar esta semifinal. Mi experiencia con el arreo y el ordeño fue maravillosa. Esto se sintió muy bien. Ha sido un sueño para mí muy grande. Mi experiencia de viaje desde Caracas a Huarico ha sido muy bonita. He jugado, he cantado, he visto caballos, vacas, muchos tipos de animales. Y he compartido mucho con todos mis amigos. Mi experiencia en el viaje fue jugar con mis amigos y me divertí mucho. Y lo que más me gustó fue el coleo. Haría ganado, ordeña vaca. Cuando quedé preseleccionado, mi familia estaba muy feliz y ahí tuve mucho apoyo. Estoy agradecido con Talento de Corazón por brinderme otra oportunidad. ¡Gracias!